Yo a ustedes los merecimiento, porque los veo muy ordenados, porque los veo muy cumplidores con sus actividades y eso a mí me da mucho gusto. Aquí en Chiapas, en general, se trabaja bastante con valores, se trabaja bastante en la integración, en la inmunidad y una muy importante, obviamente, es la comunicación entre padres de familia, entre maestros y la autoridad educativa estatal. Estamos también en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana aquí en el Estado. Nos están ayudando, no todo es previsión de mochilas, pero si sumamos esfuerzos, yo creo que los resultados van a ser extraordinarios y espero que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!